Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Voy a jugar el juego Dino T-Rex a las 3 de la mañana. Bueno amigos, este video es solo para actividad paranormales. Alerta, este video es solo para normales. Así que vamos a jugar este juego y vamos a por ello. ¡Vamos! Vamos, vos Dino T-Rex a las 3 de la mañana, vamos a jugar este video que nos va a sonar. Estamos en el espacio. Creo que llegará el puesto 27. Porque aquí me han visto. Voy a concentrarme en ese finche juego. A ver, vamos a ir listos. ¡Ay no, que no me... ¡Au! ¡Papá! ¡Oh! 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 ¡Oh, perdiste! Este es el gran día. ¿Ah, qué? ¿Cómo te va a hacer? Yo solo juego como un gamer. El día del juicio ha llegado. Sí, un gamer. Vamos. ¡Ay! Así que... Alerta, este video es solo para los normales. Pero voy a hacer eso. El abogado es un juego que no tardaría. ¿Qué va a hacer? No, no, no. Solo será repetir lo que ya hemos declarado. Pero tengo que concentrarme. Eso va a revivir todo lo que pasó. Voy a jugar... Voy a hacer un reto. ¿Pero qué pasará con Katsu? Es que estoy viendo solo para los normales. ¡Ay! Perdí. Klaus, perdóname. Bueno, voy a... Te conté lo que dijo. ¿No lo hice? ¡No! Mi turn. Mi turn. No voy a jugar este juego. ¡Ah, no! Perdí. Parecía que estaba sufriendo por lo que hizo. ¡Pincheo! ¡No! Voy a... Te lo juro. ¡Ah! Sí. Voy a ganar puntos... 666. Así me va a salir algo y... Mi tele va a aparecer algo que... Esto va a ser un creepypasta, ¿o no? Oye, te voy a ganar. Muchos minutos se sube. ¡No! No, no, que... Muchos minutos después. No voy a grabar una empujeja a las 3 de la mañana. Sí. Solo termino... ¡Qué bravo creepypasta! Mamá, ¿quieres que te dé algo de dinero? El mismo... Lo mismo se me hizo. Sí, hijo. Yo tengo dinero. Mira, yo voy ganando. Yo tengo ganas de darle la cara a esa joven. Dios puto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdí! ¡No puedo hacerlo! Tengo que ganar al puto. ¡Sí, sí, sí! Así. ¡Ah! ¡Perdí otra vez! ¡Ay! Tengo dos capturas. ¡Ah! ¡Tres capturas! ¡Ah! ¡No lo perdí! Otra vez. Voy a hacerlo otra vez. ¡Wing! 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 La paciencia siempre vende buenos frutos. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Hay tres capturas! ¡Que me van a matar! ¡Uy! ¡Casi me mata! Tengo que ganar al punto 666. ¡Vamos! ¿Ya estás listo? ¡Bien! ¡Ya paso! ¡Que lo 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 paso! ¡Uy! ¡Ya voy! ¡Ya voy al punto! ¡Ya voy! ¡Ese está el punto! ¡Oh! ¡Muy nada! ¡Ya voy a ganar! ¡Ya voy a ganar este! ¡Ya voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar al punto 666! ¡Ya está por terminar! ¡Todo que voy a ganar! ¡No es necesario que te quedes! ¡Es difícil! ¡Ah! ¡No es cierto! Esto... ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría tarde o temprano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso de noche? ¿Está bien? Esta noche lo hago. ¿Me pueden preguntar por qué se hizo de noche? ¿Por qué? Tengo que ganar al... ¡Llegar al punto 666! ¡Ese no va a pasar algo! ¡Miedo! Esto va a pasar como... ¡Pues se hace de noche! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Miedo! ¡Ya voy a llegar! ¡Ya voy a llegar! ¡Tengo que pasar a este punto! ¡Al número 666! ¡Ay! ¡Tres cantos! ¡Dos cantos! ¡Tres cantos! ¡A otra vez! ¡Ay! ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¡Siento que tengamos que estaría! ¡Montondinosaurio! ¡Ya te dije que estaría! ¡Ya voy! ¡Ya voy al punto! ¡Ay no! ¡Ay que soy malo! ¡Soy un pe... ¡Lágalo! ¡Vamos! ¡Hagamos lo necesario y vámonos! ¡Ya vamos a jugar este... ...este juego! ¡Porque esto va a pasar un creepypasta! ¡Canzú y Lanly! ¡Emil Sarrafoglu! ¡Perijato! ¡Ya voy al... ¡Ah! ¡Al cientos! ¡Ya voy al punto 6! ¡Ah! ¡Ya voy al... ¡Doscientos! ¡Ah! ¡Persi! ¡No! ¡Como se hizo de noche! ¡Me puedo preguntar! ¡Como se hizo de noche tan rápido! ¡Si no... ¡Si es del día todavía! ¡Wow! ¡Después se va a hacer de noche! ¡Ay! ¡Persi! ¡No me encanta! ¡Ya voy al cero! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡No te va a dar un pic! ¡Persi! ¡Concío en ti! ¡Así que no lo juntarás! ¡Que esto es creepypasta! ¡Esto es un... ¡Déjame jugar tranquilo! ¡Lo voy a jugar! ¡Tú no! ¡Amanda! ¡Déjame atrás! ¡Estos miedos solo para las normales! ¡Voy a hacer creepypasta! ¡Vio que ese es el porqué de lo que hizo! ¡La conozco muy bien! ¡Y veo que su tratamiento le hace bien! ¡Cuando llegue tengo que hacer algo! ¡Es que muchos minutos después! ¡Yo todavía no lo hago! ¡Soy un pinche puto jugón! ¡Este maldito juego! ¡Que soy tan malo! ¡Ah! ¡Me voy a poner en los juegos! ¡Si juego a este juego! ¡Muchas! ¡Y es pinche veces! ¡Ah! ¡Pinche puto juego! ¡Soy un pinche malo! ¡Soy un pinche malo juego! ¡Ah! ¡Maldito juego! ¡Me voy a poner en los juegos! ¡Y la participación indirecta! ¡Si yo no! ¡Si yo no llevo al puto! ¡Seiscienta! ¡Sis, seis, seis! ¡Los antecedentes de esta vez! ¡Siscienta! 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 ¡Y seis! ¡No! ¡Por la fiscalía! ¡Por la chuta de garantía! ¡Y por la corte de apelaciones! ¡Ya! ¡Todos ellos! Esperen, esperen para que se haga de noche porque soy un malo juego jugando este maldito juego Es que me maté, ahí casi me maté, tengo que jugar así Voy a cancelar este pinche, este pinche video Ay me voy a poner anofón Voy a enojarme Se pinche a juego Sin, 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 no, yo Ni realizado ninguna acción Y segundo Maldito juego, voy a perder En 12 años, el año 2009 Antes de asumir mi primera presidencia Me desligué totalmente de la administración Esta vez voy a ponerme enojón De las empresas en que he participado Y también Puto Juego Ay ya Para la administración de los activos financieros De forma militar Cualquier concepto de interés Y además cumpliendo con la ley Dado los antecedentes antes de su nacimiento Tengo la pena confiar En que la justicia Como ya lo ha hecho Confirmará la inexistencia de irregularidades Y también Ya, ya casi llego No voy a llegar Va a pasar un kipipata Kipipata Ya son como las 3 de la mañana Y ya son como las 3, 2 de la mañana Mira ya voy a llegar Ya va a ser de noche Ya va a ser de noche Ay que esta vida está muy difícil Ay mira ya se hizo de noche Ya se hizo de noche Ya se hizo de noche Ya es No solo me la me hizo Ay tengo que ganar 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 Ay ya se hizo de día Ya se hizo de día Finalmente quiero compartir con todos mis compañeros ¡Ahhh! ¡Oh my god! He tenido un solo objetivo Ser un buen chileno ¡Ay! ¡Qué fue eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh my god! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Sonó la puerta! ¡Ay! Esto juro, lo juro, esto es un creepypasta ¡Oh my god! Amigos, esto es creepy ¡Oh my god! ¡Está temprano! Amigos, gracias por ver ese video Si les gustan estos creepypastas ¡Van a ser más fuertes! Mira, este juego, este juego, ya lo jugué Ya va a pasar número 666 Gracias por ver este video Dejen un like en la descripción Y sigan los pasos ¡Chao, chao!